Música 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 El octavo combate de esta pelea de semifondo enfrentará al representante de Nueva Uñao Team desde Buenos Aires, señoras y señores, recibimos a Noel Fantino. ¡Gracias! 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 Damas y compañeros, combate del semifundo y combate faltado a tres rounds de cinco minutos de medida por uno de descanso. Se enfrenta en el rincón rojo. Vamos a presentar a el orindo de la ciudad de Salta. El, entre mí, representa a Tinsu Chichitsu. Repito, en el mensaje oficial, sesenta y nueve kilos. Seis, nueve. Damas y compañeros, señoras y señores, con vosotros, Santi, el mutante, Haya Azul. Y ahora, en el rincón azul, vamos a presentar a el orindo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El, entrena y representa a la nueva unión de Buenos Aires. Cruzó en la pastura, sesenta y nueve kilos. Seis, nueve. Señoras y señores, con vosotros, Haya Azul. ¡Fantino! Señor árbitro de México, combate el señor Fernando Constantino. Árbitro internacional. Señoras y señores, estén muy atentos porque esto se va a poner bien picante. ¡Segundos! ¡Afuera! ¡Primer red! Listo,μο. ¡Suyan! ¡Ale aquí! ¡Alto! 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 ¡Nuevo! ¡Tiempo! ¡Tiene manito! ¡Vamos! 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 ¡No pase! ¡Bajá el peso y a pasá! ¡Contra la jaula! ¡Contra la jaula! ¡Bajá el peso! ¡Bajá el peso! Contra la caula Andulá ese brazo Cuello, axila Ahí va acá el peso Ahora sí pegá Contra la caula Bajá el peso Ahí va Ahora sí Ahora sí A que se quede Ahí va acá Presionate del hombro en la cara Hombro en la cara Ahí va allá Ahí va allá Ahí va allá Ahí subí Pecala 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 Puntá abajo Puntá Puntá Ahí va 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 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Escalá 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 Ahí pegá Escalá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuídalo 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Chau brazo, chau brazo Escalá, chau brazo Escalá, escalá Escalá, arriba Arriba Escalá y planchá Ahí va, ahí va Planchá, planchá Cuello, axila y planchá Cuello, axila y planchá Cuello, axila y planchá Ahí entró Ahí entró Ahí entró Y final, 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 final ¡Final final! ¡Final de Fibonate! ¡Final final! 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 para ganar una pelea mandala nos parece muy fuerte así que several que recuerdo que se va a la regla ¡oh! 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 ¿le muestra a la regla? ¡ah! ¿vas a volver nuevamente? ¡señoras y señoras! ¡fuertes! ¡fuertes! ¡fuertes ese aplauso! ¡¡hasta el nuevo partido! ¡¡hasta el nuevo partido!!!